Las proyecciones de agosto de los miércoles de cine han comenzado esta semana con gran éxito de público con la película Padre no hay más que 1-3, que logró congregar a una gran cantidad de personas de todas las edades en el Parque Teniente Guillermo Antúnez Mellado. En un ambiente inmejorable, los asistentes disfrutaron del humor de Santiago Segura en una nueva entrega de esta divertida saga de corte familiar. La proyección contó con entrada libre gracias a este ciclo cinematográfico de verano organizado desde el Área Municipal de Cultura cada año. Los miércoles de cine continúan la próxima semana, en este caso en el Parque Municipal Concejala Dolores Camino donde el día 9 se proyectará Héroes de Barrio. Le seguirán Cariño Encogido a los Niños el día 16 y Tipos Malos el día 23. Ya en su recta final, el ciclo veraniego de cine se desplazará hasta el Parque Manolo Pérez en la calle Pilar Miró, donde podrá verse el 30 de agosto Este Chico es un Demonio y el día 6 de septiembre DC Liga de Supermascotas. Todas las sesiones son gratuitas y cuentan con servicio de ambigú, comenzando las proyecciones de agosto a las 10 de la noche y las de septiembre a las 9 y media. Como en años anteriores, se recomienda a los asistentes que acudan llevando su propia silla en una propuesta para disfrutar de las mejores historias de película al aire libre en los parques de la localidad.